Amenazaron con volver a protestar reiniciando su huelga nacional. Están llevando la propuesta para el día sábado 25 que es la Asamblea Nacional de Delegados, reanudar la huelga nacional indefinida que fue suspendida, más no levantada el año pasado, como un gesto de buena voluntad del sindicato en favor de la paz laboral y que no se percurigen los pacientes asegurados. El cuerpo médico del hospital Almanzor Aguinaga Senjo denunció ante los medios de prensa el olvido de las autoridades quienes no han cumplido con el acuerdo firmado en julio del año pasado. Yo quería hacerle recordar a la presidenta ejecutiva que en mayo del año pasado se comprometió a que este hospital nuevamente cuente con un equipo que se llama videocorposcopio digital que lleva a cumplir más de un año de malogrado y por lo tanto pone en riesgo la salud de nuestros pacientes. Uno de los puntos de este acuerdo fue abastecer de insumos médicos y equipos tecnológicos a todos los hospitales de la red asistencial a nivel nacional. No se descarta, es más, este cuerpo médico está llevando el planteamiento este sábado 25 en la Asamblea Nacional de Delegados para reanudar la huelga nacional indefinida. Hemos hecho un plantón para sensibilizar al paciente asegurado. Si ustedes han estado presentes, han podido notar la identificación del paciente asegurado con nuestros reclamos. El reinicio de la huelga sería pactada para fines de febrero. Más de 400 médicos de salud acatarían la medida. Más temprano, unos 50 galenos realizaron un plantón de una hora en señal de protesta contra el gobierno central.